Aquí estamos nuevamente en un video, miren nomás donde andamos, reconocen esa calle Rodeo Drive Aleluya, que bueno es el señor, buenísimo No estoy seguro pero dicen que esta calle es una de las más ricas, más millonarias de todo el mundo Tienda de ropa, tienda de marcas, zapatos, caras, oh caras, una de las calles más caras, no ricas, perdón Caras, me dice mi hija Aquí podemos encontrar Louis Vuitton, miren por ejemplo nos andamos paseando, andamos caminando No es que vengamos de compras pero venimos a conocer, venimos a caminar Esta calle se encuentra en Beverly Hills, California, ¿verdad? Rodeo Drive Rodeo Drive Ahí está, Rodeo Drive en vía de rodeo Ya caminamos hacia allá, está muy bonito, muchos restaurantes Y aquí mucha, 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 mucha gente que viene a gastar su dinero Muchas marcas, muchas marcas, marcas de prestigio Podemos ver carros muy, carros muy, muy, muy caros, de muy buena marca Como este Este es un Bentley Si no me equivoco Bentley, si no me equivoco en la pronunciación Así es Si, nosotros ayer le entramos por allá, ¿verdad? Veníamos por aquel lado Ahí está la tienda DeWord Uh, esta tienda también de trajes, ¿no, Valentino? Es una tienda carisisisísima De trajes, de ropa ¿Y esta? Saint Laurent Saint Laurent ¿Si los dije bien? Ya Bueno, aquí mi hija me está asesorando con el inglés Está el Gucci y Prada ¿Dónde? ¿Es Gucci? Prada Oh, Prada En español le podemos decir Prada Y el Gucci Ahorita de repente por aquí A lo mejor Podemos ver un Ferrari Aquí está un Roll Royce Miren Este es un Roll Royce convertible Vamos así, así de pasadita No podemos grabar mucho Aquí está otro Roll Royce Hey, hey ¿Sí? Roll Royce 2 Mira Aquí está uno negro ¿Eh? Miren nomás las líneas que hace la gente para venir a Pues a gastar su dinero En marcas de prestigio como la Gucci ¿Aquí está Roll Royce? ¿Roll Royce? ¿Roll Royce? ¿Dónde? Aquí Aquí estamos en la tienda Roll Royce ¿Podemos entrar a Epsil? Sí, podemos entrar No creo que nos prohíban la entrada No, pero agarrar algo ¿Agarrar algo? Sí ¿Como qué? Una billetera ¿De cuánto estamos hablando? No digas No digas Ya dijiste Mira, allá está ¿Aquí es Bulgaria? ¿Cómo se llama? No, no sé ¡Ah! 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 Podemos cruzar ¿Podemos? Pues ahí está la flecha No, tiene que ponerse la manita ¿Sí? Porque se puede venir ¿Cómo que esto? ¿Puedes? ¿Sí? 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 Sí Pero ya se puso verde Oh, man Esperate, ¿ás? Sí, pues ahorita ¿Se dice que es un Ferrari? No, 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 no ¿Se dice que es un Ferrari? Miren nomás Miren nomás Miren, ese blanco es un Ferrari 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 Mercedes Porche Mercedes Miren De aquel lado Está otro Rolls Royce Ahí, ese negro convertible Atrás Está otro Ferrari Aquí Es el glamour De glamour Es Puro carro Deportivo Puro carro A ver si podemos grabar Unos cerquitas De hecho Mañana vamos a estar manejando Uno Un Ferrari ¿Mendró? Sí Land Rover Grand Grand Rover Este es un Bugatti Miren Bugatti O Bugatti Como quieran decirle Este Audi no es cualquier Audi Es el TTI Maserati 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 Este es un Bentley Este es Lamborghini Lambo Este es Lambo Miren Para que vean Para que vean Que aquí Lo que se ve Son Carros exóticos En la Seguimos en la Rodeo Drive Rodeo Drive Por ahí se escucha otro Por ahí se escucha otro Mucha Mucha Mercedes Mucha Mercedes De las cuadraditas Es UBs Miren De esa Mercedes Que viene ahí G-Wagon Ok De esta Se ven Muchísimas Esas Mercedes Creo que el Canelo Tiene una El Canelo Álvarez Y allá está Nuestro Compa Ahí Ese que está En primera fila Capacete Blanco Es la ley Verificando que nadie Se aloque mucho Con estos carros Tan Tan violentos Nosotros Estoy esperando Las mujeres Quieren entrar A una tienda Estamos haciendo Línea Pero aquí No, no, no Una de las calles Más caras Del mundo Del mundo Land Rover Ahí viene otro Este es mi compa Chequeando que todo esté bien Este es el Mercedes También tan violento Santo Ya no hay Este es mi compadre Este es mi compadre Este es mi compadre Este es el vamos a entrar a esta vamos a entrar miren nomás para que se den una idea esta billetera vale 150 dólares estamos hablando más de 3.000 pesos mcm mcm más de 150 está cuánto ni la vida de 350 300 dólares esta es de mujer verdad 300 dólares estamos hablando más de seis mil pesos es broche miren estamos hablando de una marca muy 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 famosa miren nomás está cuánto 750 750 750 dólares vamos hablando de unos 15 mil pesitos porque la marca muy buena marca ahorita vamos a ver si le hacemos un regalito aquí a anita porque se ha portado muy bien todo el año vamos a ver san jose nos está ayudando a elegir un color un poco más creo que el brown es un poco más es un poco más es un poco más y es un clásico el blot es un poco más no 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 se nos olvidara pero no no estás situado he no Sí, mira, mira el balón. Así que es muy lento y también. Cuando me llevo el balón, me llevo el balón. Me llevo el balón. Oh, ok. Así que voy a unhook el balón, y luego me llevo el balón. Así que después de comprar más cosas... Y ya que esto siempre es todo el año. Y otras colores son muy bien. Están muy felices. Están muy felices. Están muy felices con el balón. Sí. 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 Dice que hace más los tenis con la mochila. Es difícil. La vida de la mujer. No sé. No sé. No sé. ¿Y tú? ¿Qué más? Creo que el balón es algo que yo wear. Porque es muy, como, clases, ¿sabes? Y, como, lo que pasa con todo. Ok. Entonces, sí. Sí. Lo que, quiero decir, todos tenemos nuestros propios propios. Sí. Como ella levo el balón, tú puedes levo el balón. Así que es perfecto para ti. Las opciones de color son específicas para eso. Así que, como, tú puedes ir mal. No sé. Creo que es el balón es el balón. Ok. Me gusta eso. Me gusta eso. Me gusta eso. Ok. Lo que, quiero decir, yo sé que ustedes están viendo los balones, también. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Eligió la negra. Ella eligió la negra. No le gustó la café. La café se la recomendaba yo y la muchacha que está allá se la recomendaba. Pero, ella eligió la negra. Y le está tratando de vender aquella bolsita también. Que, yo creo que después... Sí. Sí. La otra sí, pero la sí. Ok. No importa. 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 Creo que estos son increíbles. Yo también. Lo confío. Lo confío. Lo confío. Lo confío para el raptor o el roche. Sí. No sé. Creo que el roche es mejor. Sí. Ok. Sí. Creo que... Gracias. Se eligió por la café siempre. Sí. No hallaba cuál elegir y eligió la café siempre. Aquí, la mamá es la que va a aflojar el billete. Pues, a ver cómo nos sigue yendo. También le van a agarrar, Juan. Ay, no es presunción, pero en la que me vine a meter. A ver. Ahora sí, estas mujeres se emocionaron. No sé cuánto irán hasta. Al fin salimos de aquí. Ahí está. Hasta el Zahid alcanzó regalo. Más ahí. A ver. Así nomás. Míralo. Un cinto. Para amarrarse los pantalones. Los pantalones. ¿Cruzamos para qué lado? ¿Ah? Derecho. ¿Derecho? ¿Por aquel lado no hemos andado? No hemos caminado por aquel lado. Ok, vamos allá. Cuidarte que se ponga. Espérate. Oh, ya. Mucha policía. Mucha policía. Mucha policía. Mucha policía. Mucha vigilancia. Let's go. Let's go. Tenemos 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Ahí los dejo. Dios los bendiga. Recuerden. Dios es lleno de misericordia. Dios los bendiga.